Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de escritura con Mesa Hernández. Hoy es jueves, el 13 de mayo. Y apenas estaba viendo todas las memorias que tuvimos este año. A algunos les encantaron jugar en recreo. Aquí están, jugando con el GIS afuera. Y aquí estamos nosotros, miren, con todos ustedes en el salón y el día de Dr. Seuss, ¿se acuerdan? Cuando nos vestimos de personajes diferentes. Y también ustedes usaron disfraces diferentes para lo que se querían, lo que querían hacer para cuando estén grandes. Me encantó. Y aquí fue el primer día de escuela cuando aprendimos a usar la máscara apropiadamente. Esas son algunas de nuestras memorias de este año que me encantaron. Ahora, el día de hoy nos toca usar lo que hicimos ayer para escribir oraciones usando el proceso de escritura. ¿Cómo les vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro primer borrador para contar a los niños de kinder lo que más te gustó de primer grado. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Tú lo sabes? Yo sé que tú. A ver, tú, el detrás. ¿Por qué? ¡Excelente! Para hacernos mejores escritores. Vamos a comenzar con... ¿Qué hacemos primero? Ayer comenzamos nuestro proceso de escritura. Y hoy vamos a seguirle. Ayer nos preparamos haciendo nuestra lluvia de ideas. El día de hoy nos toca escribir nuestro primer borrador. También vamos a usar nuestra lista de revisión para revisar que tengamos la mejor escritura. También vamos a editar. Y mañana nos toca publicar. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a comenzar. Ayer nosotros trabajamos en nuestra lluvia de ideas y hicimos un mapa de burbujas o un organizador gráfico para contar lo que más te gustó de primer grado. Y aquí está lo que hicimos el día de ayer. Ahora, si no tienes tu cuaderno todavía, quiero que vayas por él. Para el video, toma un minuto y busca tu cuaderno. Y en la página que hicimos ayer. Y aquí te espero. ¡Excelente! Si ya regresaste es porque ya encontraste tu cuaderno y tu mapa de burbujas o tu organizador gráfico con tu escritura de ayer. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a comenzar a escribir. Ahora, pero antes de escribir, lo que tenemos que hacer es sacar unas ideas, ¿verdad? De cómo comenzar mi escritura. Si alguien me preguntó, ¿qué es lo que más te gustó del primer grado? ¿Cómo lo podrías contestar? ¡Excelente! Lo que más me gustó de primer grado fue... Muy bien. Entonces, así es una de las maneras que pueden comenzar ustedes a escribir su escritura o su primer borrador. Aquí también les puse algunos ejemplos que pueden utilizar para comenzar sus oraciones. Por ejemplo, aquí dice, me encantó ser estudiante de primer grado porque... Y aquí va tu razón, lo que escribiste ayer. También me gustó cuando... Y aquí puedes poner tu razón o la actividad que te gustó más de primer grado y no olvides poner porque te gustó. También puedes usar la oración, lo mejor de primer grado fue... Y aquí pones tu razón y por qué te gustó eso. También tengo, me gustó primer grado porque... Y aquí escribes lo que te gustó más. Y en primer grado, yo... Y aquí vas a poner tu información. Ahora, ya que tienes una idea de cómo comenzar tu primer borrador, vámonos a nuestra escritura. Vamos a sacar nuestros cuadernos. Y lo que quiero que hagan es que utilicen la página que está enseguida para comenzar su primer borrador. Ahora, si ustedes no encontraron su página, pueden encontrar su página en el trabajo de ayer para comenzar su primer borrador. ¿Ok? Ahora, no olviden que es importante que pongan esta orejita aquí al lado para encontrar su página rápida. Ahora, si no tienes lugar en esta página que está enseguida, puedes voltearla y hacerlo en otra página donde tengas lugar. Pero no olvides que es importante encontrarla, por favor. Ahora, vámonos a nuestras instrucciones. Dice... Y también aquí les tengo el banco de palabras de ayer. Las palabras son me, gusta, trabajé, aprendí, platiqué, conté, corrí, jugué, comí, escribí, tuve, matemáticas, escritura, lectura, ciencias y leí y hice. Estas son las palabras que pueden usar ustedes también o cualquier otras palabras para escribir. Pero si van a escribir estas, usen este banco de palabras para que las escriban bien. Ahora, lo que voy a contestar, lo que vamos a contestar todos es, ¿qué fue lo que más te gustó de primer grado? Entonces, para comenzar, vámonos a nuestros ejemplos que están aquí. Voy a usar estos ejemplos, no todos, el que más me guste lo voy a usar. Entonces, voy a tomar mi lápiz, voy a comenzar a escribir. Y creo que me gustó, lo mejor de primer grado fue este que está aquí. Yo voy a usar este para comenzar mi escritura. Ahora, tú puedes utilizar el que tú quieras, pero no olvides que tiene que tener sentido. Voy a comenzar a escribir. Lo mejor de primer grado fue... Y aquí es donde voy a usar mi escritura de ayer, mi mapa de burbujas. Y voy a poner esta información. Aprendí cómo contar monedas en matemáticas. Esto va a ir aquí en mi espacio. Así igual como se ve aquí. Acuérdense que yo estoy usando este de aquí para copiarlo. Y aquí en el espacio voy a poner lo que puse ayer en mi mapa de burbujas. Lo mejor de primer grado fue... Y solamente voy a agarrar esta información de acá y la voy a pasar aquí. Que aprendí... Déjenme ver para que puedan verlo todo. Ahí está. Que aprendí... Que aprendí... Cómo... Cómo... Contar... Monedas... 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 En... Matemáticas... Matemáticas... Ok, aquí está. Lo mejor de primer grado fue que aprendí cómo contar monedas en matemáticas. Y esto es lo que yo puse en mi mapa de burbujas en mi organizador gráfico ayer. Entonces solamente vamos a tomar esta información y la vamos a pasar aquí a los espacios donde están las oraciones. Ahora, me falta un poco más. Me falta decir por qué. No olviden ustedes también decir por qué les gustó eso. Entonces ya escribí lo mejor de primer grado fue... Puse mi información aquí. Ahora voy a poner por qué. Por qué... Por qué... Fue... Divertido... Divertido... Excelente... Porque fue divertido... Para mí... Para mí... Y si ya terminé mi oración... ¿Se acuerdan qué es lo que tengo que poner? Ajá... Un punto... Ahora... Acuérdense que este es mi escritura. Ustedes deben de poner algo más diferente en sus burbujas. Esto es lo que yo me gustó de primer grado. Ahora, ustedes deben de tener algo muy diferente a lo que me gustó a mí porque ustedes no son Més Hernández. Ustedes son niños especiales, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esta escritura es mía. Lo que sí pueden usar es el principio de la oración. También pueden usar cualquier otro principio de aquí. Ahora, si ya terminé mi primera oración, puedo seguirle con Más. Si tienes más cosas que te gustaron de primer grado, entonces no olvides escribir las otras cosas que te gustaron. Entonces, si quiero escribir más, porque debemos escribir tres oraciones o más, apenas llevo una oración, me faltan dos más. Entonces, ¿me puedo usar cualquier de esas oraciones? Puedo escribir también... También me gustó cuándo, por qué... Entonces, voy a utilizar esa oración y la puedo comenzar aquí. También me gustó cuándo, cuándo... Y aquí va a ir la otra información, la otra cosa que me gustó más del primer grado. Entonces, esta información que tú tienes aquí puede ir aquí. Ahora, tú también debes de tener otra, tres en total. Entonces, no olvides usar otra oración de los ejemplos para terminar tu escritura. Ahora, si tú lo puedes hacer solo, excelente. Si necesitas ayuda, puedes utilizar estas oraciones que están aquí para escribir a los niños de primer grado qué es lo que te gustó más. Ahora, al terminar tu escritura, ya que tengas tus tres razones o las tres cosas que te encantó más de primer grado, no olvides decirle a los niños de primer grado que te encantó primer... No, no olvides decirles a los niños de kinder que te encantó primer grado. Le puedes decir algo como, primer grado es excelente o a ti también te va a encantar. Le puedes decir algo para convencerlos que primer grado es excelente porque yo sé que a todos ustedes les encantó. Entonces, no olviden, pueden usar estas oraciones para su escritura si ustedes quieren usar sus propias oraciones, pero tienen que usar su burbuja de ayer con las ideas de ayer que escribieron para completar su trabajo de hoy. No olviden también que tienen este banco de palabras de aquí que pueden utilizar para revisar sus oraciones o sus palabras que estén deletreadas correctamente. Ahora, al terminar su escritura, deben de tener cuántas oraciones, ¿te acuerdas? Si dijiste tres, ¡estás correcto! Muy bien, deben de tener tres o más oraciones para decirles a los niños de primer grado, de kinder, ¿por qué te gustó primer grado? ¿Ok? Tres, tres, por favor. Ahora, al terminar tu escritura, vamos a usar esta lista de revisión para... No, acá está. La lista de revisión para revisar tu trabajo. ¿Estás listo? Bueno, cuando termines tu revisión, tu escritura, perdón, quiero que pares el video y yo te voy a ayudar a ti a revisar tu escritura. Entonces, vas a parar el video aquí, vas a escribir, vas a regresar y vamos a llegar. ¿Aquí estás listo? No olvides que debes de tener letra bonita. Debes de tener espacio entre las palabras. Debes de tener puntuación. Ahorita, revísalo. Por favor, ¿tienes puntuación? Debes de tener tres oraciones. Entonces, ¿cuántos puntos debes de tener? O ¿cuántas puntuaciones? Las mayúsculas, ¿dónde van? No olviden. Al principio de las oraciones. Y la fecha. Es muy importante poner la fecha. Hoy estamos a... El 13 de mayo. Vamos a ver. Y por último, ¿y si es tu mejor esfuerzo? Cuando termine, no olviden tomarle una foto y envíese a la maestra. Buena suerte. Nos vemos mañana.